Day, bienvenida. ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Me alegro mucho. Day, les contamos la gente, integra el básquet femenino del Club Ameguino. Bueno, contámoslo vos, antes que yo te haga una presentación, nada mejor que vos, Day. Bueno, soy Dayana Di Benedetto, soy de Mar del Plata. Hace un poquito más de un año y medio que estoy en Villa María trabajando en Ameguino. Y bueno, estoy encargada de todo lo que es el básquet femenino del club. Trabajamos en conjunto igual con el masculino, pero estoy encargada del área de las chicas. Bueno, Day, a ver, para contar un poquito a la gente cómo es el empezar dentro del mundo del básquet, pero desde el costado femenino. ¿Cómo comenzaste? ¿Ya había un trabajo previo cuando vos llegaste o es un trabajo que tuviste que empezar desde cero? En realidad, bueno, el club siempre tuvo nenas. Por ahí lo que no había era una estructura armada exclusivamente del femenino. Había algunas nenas jugando mixto. Así que bueno, el club en realidad me trae a mí un poco para armar todo eso. Y bueno, junto con la estructura del club, que es grandísima y un montón de profesionales, y la verdad que está todo dispuesto para la rama, igual que para el masculino. En conjunto, lo que tratamos de darle fue como el empuje para generar lo que está sucediendo ahora. Y bueno, ir armando de a poquito todas las categorías, ir sumando nenas y de a poquito ir levantando el nivel. ¿Y hoy con cuántas categorías cuentan del femenino? ¿Hacen participaciones en alguna competencia que sea consumatoria de punto? ¿O por ahora en competencias que son de encuentros deportivos? ¿Cómo lo manejamos? No, por suerte, yo vine en plena pandemia, en julio del 2020. Así que bueno, arrancamos las clases por Zoom. Y también era un gran desafío porque había que reclutar chicas o invitar chicas a la actividad a través de la plataforma, en medio de una pandemia, yo no conociendo la realidad de Villa María. Fue un re desafío. Cuando el club empezó a abrir, empezamos a convocar a través de las redes sociales y por suerte después empezó a pasar de boca en boca. Pensamos que íbamos a arrancar muy tranqui con encuentros amistosos. Y la verdad que hoy a un año y medio, después de arrancar con el proyecto a full, digamos, este año tenemos casi toda la tira armada de pre-minia a primera. Y este año va a ser la primera vez que Amedino va a participar en casi todas sus categorías de los provinciales. Así que la verdad que estamos compitiendo. Con las más chiquititas, bueno, siempre es... a nivel recreativo, informativo, pero con U13, U15, U17, Primera, ya estamos participando y vamos a participar de forma competitiva. Ahora, Day, cuando vos me decís eso, que podés lograr formar equipo en todas las categorías, ¿qué trabajo institucional del club? Porque no solamente está toda su estructura del básquet masculino, sino lo que vos me estás contando, toda la estructura del básquet femenino, también está patín, y todo lo que después conlleva el día a día de una institución deportiva. Pero puntualmente hablando de ustedes, cuando me hablás de los provinciales y demás, bueno, eso implica viajar, implica una logística, la pueden llevar a cabo con normalidad, la pueden organizar bien, has conformado también un equipo que te ayuda, sos profe de todas, contamos un poquito para la gente que está del otro lado y también quiero saber, para la gente que quiera sumar a cualquiera de las categorías, cuándo lo puede hacer, si en el transcurso del año, si hay una fecha puntual. Bien, sí, hay una logística atrás, y hoy, como decís, es institucional, y mucho de los papás. Obviamente, siempre una entidad deportiva, un club, un deporte, implica deportistas, entrenadores, la dirigencia y las familias, o sea, todo un equipo. Y la verdad que también se ha formado un grupo de papás que empuja un montón, porque, bueno, los transportes no son baratos, y todo eso sale del bolsillo de los papás. Entonces, bueno, los papás trabajan como cualquier subcomisión o como cualquier comisión de cualquier deporte, haciendo rifas, vendiendo productos, así que, bueno, se viaja, gracias a ese trabajo de las familias. El club nos apoya un montón también cuando jugamos de local, se recauda con las entradas, la cantina, porque, bueno, también hay un costo de arbitraje y los provinciales también te exigen un médico y eso también hay que pagarlo. Así que, bueno, la verdad que es un trabajo de todos. Después, bueno, no, el club está abierto, las puertas del club están abiertas para que cualquier nena, adolescente, ni mujer, adulta, se acerquen a practicar el deporte. Bueno, hoy les comentaba que hay un grupo de adultas recreativo, que si hay chicas y mujeres de mayores de 18 años que no tienen experiencia en el deporte y se quieren acercar, también hay un grupito que entrena dos veces por semana y es de forma recreativa. O sea, tampoco... O sea, para también mostrar que nunca es tarde hacer deporte o aprender algo nuevo. Así que cualquier nena que se quiera acercar desde pulguitas, que son las que tienen 4 o 5 años, a infinito, se pueden acercar cuando quieran. Bueno, perdón, ¿cuál es la primera categoría? Pulguitas. Pulguitas. Infantil, creo. Claro, antes se llamaba preinfantil, escadete, juvenil. Claro, exacto. Ahora estuvo U13, U15, U17, es como un sub. Claro. Se cambia el nombre, pero es lo mismo. Las categorías son esas. Claro, yo me quedé en el preinfantil, infantil. Bueno, yo jugaba con reloj de 30 segundos también. Ya delato la edad, antes de los 24. Pero bueno, fue cambiando. Y bueno, el deporte se va allornando. Ahora, mañana, Ameguino tiene una parada muy importante, después lo que fue, en el comienzo de la semana, su partido en Tucumán, con victoria del León. Ganando mañana, ojalá Dios quiera que sea de esa manera. Ya pasa a la siguiente fase de los play-offs. Pero, en el entretiempo, va a haber algo bastante lindo para quienes quieran asistir, para quienes vayan y demás. Y contame un poco qué han realizado. Bueno, la idea es un poquito mostrar lo que estamos trabajando con todo el femenino. La otra vez que Ameguino jugó de local, nos tocó con los más chiquititos mixtos. Y bueno, esta vez lo vamos a hacer con las nenas. Vamos a hacer una pequeña demostración, cortita, en el entretiempo, de básquet, un poquito con música, para que sea divertido. A las nenas les encanta también. De hecho, ayer ensayamos y no querían terminar de ensayar y teníamos que entregar la cancha. Pero, bueno, es un poquito mostrar lo que estamos trabajando y también ver si podemos invitar a más nenas a participar del deporte. Así que, en el entretiempo, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que estamos trabajando. Aparte, también, ahí estamos viendo algunas imágenes. Ameguino tiene una cancha muy linda, la verdad. Es un estadio muy lindo, de mucho trabajo. Sé que tiene muchas aspiraciones más para mejorarlo y para seguir agregándole y sumándole cosas, pero también pueden participar en un lugar que está acorde con todas las reglamentaciones que debe tener, creo, al menos una cancha de básquet. Y eso es muy lindo porque, también hay que decirlo, Day, no todos los clubes pueden lograr tener un estadio como este con las comodidades que tiene Ameguino. Hay un gran trabajo institucional detrás, ¿no? de todo eso. Así que mañana, en el entretiempo, hay una demostración, un mini básquet. ¿Con todo el femenino, Day, desde pulguitas en adelante? Vamos a estar de mini a U15 y las U17, bueno, hoy que me preguntás un poco la estructura, estamos captando un poquito a las nenas que se vayan acercando al otro lado y hay muchas U17 y U19 que se están formando como monitoras, así que ellas también nos dan una mano con las chiquititas. Tengo dos ayudantes que son jugadoras de la primera, o sea, bueno, la idea es armar un grupo de trabajo y también empezar a contagiar un poquito esto de la formación docente. Day, queremos agradecerte el tiempo, son más de 100 localidades que nos acompañan, que se suman, de hecho, siempre C20 sigue cada uno de los partidos de Ameguino y también la figura, los jugadores pasan por aquí también y es muy lindo que después venía a conocer también o a vivir los partidos de primera porque también eso es un efecto contagio, familiariza también, es bastante interesante. Así que la verdad, agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, lo mejor para la parte de mañana, pero por sobre todas las cosas, lo mejor para el trabajo que venís realizando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias siempre es bueno a difundir el básquet femenino y por ahí sumándome un poco a lo que vos decías, yo vengo de afuera e independientemente de que sea yo la que ha venido a trabajar a Ameguino, se los he dicho, es una gran apuesta al básquet femenino que no se ve en otras instituciones, así que está bueno que por ahí se replique. Eso habla bien del club.